No han podido ni podrán, porque aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente. Por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo, ha dado muy buenos resultados la revolución de las conciencias, ya a este pueblo no se le engaña. Pueden estar gritando y gritando día y noche en los medios de información y calumniando, no, ya ni siquiera funciona la máxima esa de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, ya no funciona ni siquiera eso, nada. Ya salimos ilesos de la calumnia, al contrario, se les revierte. Porque cada vez son más burdos en su desesperación.